¿Qué tal compañeros? Espero que se encuentren muy bien. En esta última ocasión nos vamos a ir presentando el último capítulo de Mario Kart 8 en dificultad normal. Para este momento vamos a estar jugando lo que viene siendo la última copa. ¿Un personaje nuevo? ¡Excelente! ¡Ok! ¡Vienen bien! ¡Wendy! A ver, ¿quién falta por usar? ¿Quién falta? ¿Quién puede ser el honor de esta última carrera? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién puede ser. Bueno, sin más que decir, creo que el personaje que puede hacernos el honor es el clásiquísimo y más amado y aclamado y utilizado Yoshi. En esta ocasión no vamos a utilizar el verde, vamos a utilizar otro, vamos a utilizar el Yoshi negro. ¡Perfecto! Ok, muy bien, vamos a ver entonces qué tipo de coche vamos a armar. A ver si conviene algo con aceleración y manejo. Pudiera ser un cochecito de F0. No sé, vamos a elegir este que combina perfectamente con el Yoshi. El Yoshi, el Brian, el Mario. Yo preferiría aceleración por 1000. Entonces, vamos a ver. Ok, creo que en cuestión de ruedas... Definitivamente las rojas. Tiene un equilibrio muy parejo. Y bueno, vamos a esta última copa que viene siendo la copa de campana. Así que, vamos allá. Excelente, muy bien. Excelente tema, ambientación, ciudad de Cuba. Pues vamos para allá. Vamos a ver si eso afecta al comportamiento del coche. Ok, creo que sí cambió un poco. Ups, ups, también me dio resbalón un poco. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no puede ser! Para comenzar con el broche de oro. ¡Pues, mira! ¡Eso es! Paz, man. Digital, pero le voy a hacer. ¡Cuidado! ¡Apuyo! 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 ¡Paz, chico! ¡Apuyo! 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 ¡Suscríbete! 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 me gusta, se ve espectacular esta pista, el trabajo que han hecho. Ok, para dónde voy? Ok, supongo que es por aquí, bien, primera vuelta completada, ya me habían tirado un pinche caparazón rojo de mis cabrones, pero bueno, que más, de eso se trata este negocio, ok, problemas, problemas, problemas. Suena muy padre el motor a este vehículo, la verdad, se la rifaban los de Mercedes. Bien, monedas, 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 tienes que tenerlas todas. Realmente no sé en qué influye, supongo que en las estrellas, ¿no?, pero la verdad no sé con cuántas, porque han habido pistas en las que he estado jugando, y no las he agarrado todas, ¿no?, entonces a pesar de eso me han dado las tres estrellas, pues quizá tenga que ver con otra cosa. Si es por tiempo, no sé si es por monedas, si es por colgares, por posición, por puntos, esto no es por la verdad, pero bueno, hay que tenerlas todas. bien, excelente. Yoshi negro, o sea, le dan su distinción por ser negro. Siguiente carrera. Copa campana, estación Tilintolón. ¿Qué es eso? Tilintolón. Ok. Ahí está la mona con cara de hambre y de querer estar jodiendo. Atamadre. ¿Puedo andar diciendo esas cosas? Ya sí. Ok, no importa, esto nos recupera. Ándale. Vamos allá, vamos por el camino de abajo y después vamos por el de arriba. El trencito, Bukuch. Caminos hacia abajo. Ahí te voy, mona. Ahí te voy, mona. Ándale. Rebufo. Rebufo. Tengo que cerrar el espacio aquí, no puede ser. Ok, ese estuvo. Crítico. Nunca me había pasado. Bueno, tampoco. No es que sea un experto en esta pista. Entonces, vamos a recuperarnos desde mero abajo. Ok, vamos cuarto. Ándale. Excelente pista, excelente. Ok, vamos allá. Ahí está la mona. Ahí te voy, mona. Oh, no puede ser. Uh. Ok, aquí tienes. Ahí nos vemos. Vamos segundo. Eso, fueguitos. Fueguitos. Fueguitos infernares. Ahí te voy, Toad. Ahí te voy. 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 Ándale, ándale. Me voy a dar el caparazón verde. Ahora, ahora, me va a dar. Ok, espero que no lo crezca otra vez. No 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 no. No puede ser. ¡No puede ser por dos! Ok, definitivamente esta pista no es para mí. Vamos a intentar alejarnos un poco porque están todos muy cerca. ¿Qué fue eso? Ánimo, ¿qué más? Continuamos con el camino El optimismo al 100% Al 1000% Muy bien Yoshi negro sigue ahí Mandando con toda su negrura Y su coche negro Y todo negro Muy bien ¿Qué es lo que sigue? El Big Blue De F0 Última carrera No sabía que este día llegaría Vámonos Este Mario Ok Como que no logró mucho Pero no importa Recuperamos Recuperamos Como si el verde es como para más potencia No puede ser No me avisó Están a todo Lo que dan ¿Será que si no puede yo cruzar hacia abajo? Oh no Oh no Eso ha sido yo Andale Están mis monedas en el piso Están que se ponen difíciles ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Oh son monedas entonces Interesante Andale Una pequeña transformación de la pista Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy ¡Excelente! La verdad fue una pista super mega épica Muy caracterizada Y vamos a ver los resultados De verdad muy divertido Muy muy divertido Enhorabuena Usted ha ganado la última copa Con el Yoshi negro Pues muy bien compañeros Espero que les haya gustado Toda esta travesía De las ocho copas Ocho No creo que no fueron ocho Fueron Doce creo La verdad Ha sido Una temporada muy muy divertida Y estoy muy seguro Que vamos a grabar Lo que viene siendo La 150 Y quizá la 200 ¿No? Se va a poner la cosa extrema Más cabrona Y Me van a ver Partiendo maíz Y me van a ver Mentando maíz Y todo lo que tenga que ver Con el maíz ¿No? Entonces Muchas gracias por seguir esta serie Y estoy eternamente agradecido Nos seguimos viendo en el canal Y Que tengan excelente día Noche Tarde Lo que sea Pero siempre Siempre Sean felices Gracias por ver el video